¿Qué es el Senado? ¿Qué es el Senado? Cuando sienten que algo no les funciona, pues van a esa figura y con eso destruyen las instituciones. Ahora, tengo una pequeña diferencia en relación a que el Congreso, yo creo que al ver que Morena iba con la idea de sacarlo a como de lugar, prefieren llegar a una negociación para tratar hasta donde se pudiera meterle mano, candados a esta cuestión. Y al final lo lograron, creo que fue algo plausible por parte de los senadores que lo hayan logrado. Y yo creo que también porque dentro de algunas gentes de Morena tampoco estaban tan convencidos de esto. Algunos por razones de decir qué nos puede pasar dentro de tres años cuando las cosas se pongan tan difíciles y otros porque realmente no creen en ese tipo de figuras. Entonces yo creo que eso ayudó para que al menos Andrés Manuel no tenga en sus manos una figura que pueda estar utilizando al contentillo. Entonces ese es mi punto de vista. Esa era la siguiente pregunta. Tú has estado en el Senado, tú conoces cómo es la negociación política, tú eres un político. ¿Qué dieron a cambio? Mira, yo creo que hay varias cosas. Yo creo que estaba de por medio otras negociaciones que seguramente se van a dar en breve. Bueno, una de ellas es el asunto de la Corte, que es muy importante. Otra obviamente tiene que ver con lo del presupuesto que está ahorita discutiéndose. O sea que hay varias cosas que están ahí. Monedas de cambio. Sí, claro. Así es el Parlamento. Y en el Parlamento así no tiene uno que asustarse de eso. A veces te dice, y también tiene que ver con que hay políticos que pues también le están viendo a futuro también hacia dónde van ellos, ¿no? Y también dicen, bueno, darle un poder al presidente que le permita el día de mañana otra vez, pues también a ellos mismos les genera un problema, ¿no? Como políticos. Entonces todo eso está ahí metido, está interviniendo. Entonces creo que ayudó eso, pues para no darle la ley como la quería originalmente, el de que era otra vez voy en las elecciones próximas con mi figura, yo llamo cuando considere conveniente. No, pues que eso era un exceso realmente, que yo creo que ahí el Senado actuó bien, aunque yo particularmente no estoy de acuerdo con esa figura. Hay quienes dicen, yo lo he dicho, que esto abre la puerta a la posible reelección de López Obrador. Nos dices que incluso algunos de Morena no estaban tan convencidos. Los cambios que se hicieron no son menores. Sí, por supuesto, no son menores. Pero también hay que decir una cosa. Yo he dicho y sostengo que lo único que puede frenar a López Obrador es López Obrador. Y cuando algunos me dicen, por los errores que va a cometer, no, por su salud. Si López Obrador se siente en condiciones físicas y de salud para llegar después del 2006 a seguir, va a seguir. La tentación está ahí enorme para él y no creo que la deje ir. Si su salud le indica a él que ya no está en condiciones, yo creo que es lo único que haría que se hiciera a un lado y le permitiera que otros más cercanos a él pudieran ocupar esa posición. Pero yo creo que es lo único que podrá frenar a López Obrador, es la salud del propio López Obrador. ¿Qué pasa también con el tema de la ley Bonilla? Esta reelección de facto que aprobó el Congreso de Baja California, hicieron una encuesta muy burda, muy mañosa. ¿Qué significa eso? Son ensayos, yo digo que son ensayos que van a hacer, ahorita es Bonilla, al rato van a hacer otros, que son ensayos que están haciendo algunos, pues también para irle midiendo cómo está el ánimo de la gente. Y creo que todo va encaminado efectivamente hacia lo que podría ser el 2006. Por eso Andrés no ha sido rotundo en sus declaraciones al respecto, porque él sabe que esto tiene que ver mucho con lo que él el día de mañana pueda aspirar y lo que diga hoy, pues también puede ser utilizado en su contra dentro de algunos años. ¿Por qué mucha gente piensa renearse? ¿Tú sigues en el PRD? No, ya hace rato que dejé. Soy cerca de una agrupación que se llama Futuro 21. ¿Por qué la gente, la sociedad en general dice que ya no hay oposición, ya no hay partidos opositores? Bueno, porque anteriormente la oposición era particularmente grupos que estaban permanentemente haciendo cosas en la calle. Hoy esos partidos ya no se ven en la calle. Hoy se ven organizaciones que se lanzan por sus reivindicaciones, pero los partidos como partidos no se les ve. Están un tanto, yo digo todavía, groggy del fregadazo que se llevaron. Y es normal porque habíamos vivido gobiernos divididos durante la última década y de repente regresamos otra vez al sistema de partido hegemónico. Y entonces todavía no salimos de ese asunto. Todavía los partidos internamente están viendo los culpables, quién fue el culpable de la debacle. Y mientras eso no se supere, pues no vamos a ver partidos activos. A ver, hace un momento mencionaste a Futuro 21, que podría ser una evolución del PRD. Y también está el Partido México Libre, que están construyendo Calderón y la señora Zavala. ¿Estos nuevos partidos le van a dar aire? Yo digo que si se conforma una plataforma opositora en torno a un programa liberal, pero con posiciones también de la socialdemocracia en términos de justicia social, si se logra conformar una plataforma en donde participen muchos sectores de la sociedad, que pongan cinco o seis cosas nada más en el centro, para enfrentar, digamos, esta posibilidad de que el régimen se vuelva autoritario cada vez más, hay posibilidades. Si eso no se logra, yo creo que vamos a vivir una nueva ola en el 21 por parte de Morena. Y entonces sería hasta después que otra vez reaccionara la oposición. Yo creo que se están dando las condiciones, los acercamientos, de ir viendo qué sí se puede hacer juntos. Pues entre los registros de los partidos que ya están como el PRD, obviamente está el PAN, está el Movimiento Ciudadano, están una serie de liberales y socialdemócratas que no habían querido participar en nada antes, pero que ahora empiezan a darse cuenta de que no se pueden quedar aislados. A ver, por último en esta parte, ¿por qué se podría dar esta unificación o este acercamiento o este alineamiento? Si, por ejemplo, en el caso como Puebla, en donde le pudieron haber ganado aplastante al actual gobernador, no hubo quien se pusiera de acuerdo para sumar fuerzas entre los opositores. Literalmente le entregaron al gobierno. Porque, te insisto, están groguis. O sea, el golpe fue de tal magnitud que se quedaron así como en estado vegetativo un rato, y no supieron qué hacer. Es la verdad, ¿no? Entonces yo digo que estamos en esa primera etapa de donde empieza como a recobrar el conocimiento mucha gente y hay mucha gente que está muy preocupada porque algunos todavía tienen la confianza de que, bueno, no era para tanto lo que estaba pasando. Y ahora están dando cuenta que sí hay toda una estrategia de apoderarse de todas las instituciones, de tener, de empezar a incluso a generar políticas de meter miedo, de meter, y entonces ya como que ya empezaron a decir si esto va en serio, o sea, si van por todo y si quieren tener el control. Entonces como que eso está haciendo que genere reacción.